Tremenda guerra de declaraciones que se está viviendo en Twitter después de que Dallas Review dedicara un video en donde pusiera en tela de juicio el contenido de Yerimuá y asegurara que trata mal a su novio Brian. Hoy tenemos todo lo que se dijeron porque ya hasta el novio de Yerimuá entró en tremendo pleito y esto está ardiendo mis doggies queridos. Y sigue en tendencia Jackie después de esta polémica eliminación en donde ni tan siquiera le dieron la oportunidad de competir para salir. ¿Y qué está pasando en Acapulco Shore? Está ardiendo los promocionales. Esto y más rebambaramba mis doggies queridos. Les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y vamos a arrancar rápidamente con este broncón que se vino después de que Dallas Review, este creador de contenido español, dedicó un video en donde puso en tela de juicio el contenido de Yerimuá, esta creadora de contenido que pues acostumbra hacer muchos lives en Facebook y está polémica tras polémica. Pues resulta y resalta que él pues empezó a hablar acerca de su contenido y expuso algunas situaciones en donde concluyó que pues ha estado tratando muy mal a su novio Brian. Ante esto Yerimuá escribió en su Twitter, así que D, uno no quiere entrar en polémicas, no más que a uno le dan mucha importancia los guanguillos colgadillos. Y toma perro tu croqueta que le contesta Dallas Review y le pone, literalmente soy más conocido que tú un largo rato, pero eres tan narcisista patológicamente que tu ego te impide ver el verdadero problema, que eres una creadora alcohólica. Deberías de darle explicaciones a un juez por romperle la ceja a tu novio, pero en fin, la sociedad. Y le contesta Yeri, ¿y tú de dónde sacas que soy mal? Yo jamás le he pido a mi pareja y tu argumento de la ceja, literalmente él explicó que fue con la puerta, no que yo se lo haya hecho y alcohólica tomo ocasionalmente. Por Dios, después, bueno, esto siguió todavía, hay más respuestas. Le contesta Dallas, con la puerta forcejeando contigo, no se lo hizo aleatoriamente caminando por la casa. Versión confirmada por ti misma y justificaste por qué estabas borracha. Una mandadora que revisa el móvil de su pareja rompe cosas, tu coche, agarra a su pareja, a sus amigos, sí. Y Yeri responde, empujé a mi amigo porque me estaba agarrando a la fuerza cuando claramente le pedí que me soltara. Eso se ve en el video, pero yo a Brian jamás lo empujé. ¿De qué mierda hablas? En el otro video, él fue el que me dio su celular antes de que estallara todo. Por más lo que vi en su teléfono, lo cual él me explicó después, Brian fue el que me dijo, ten, revisa, que no hay nada. No viste los videos completos. Cuando yo vi algo, fue cuando él me arrebató su teléfono y todos me aventaron a mí. Lo de la puerta fue un accidente, te estoy explicando. Estaba en el baño llorando y Brian pensó que algo malo estaba pasando. Fue cuando intentó abrir la puerta, no lo dejaba y cuando él la soltó más fuerte me ganó el peso. O en la cara. Ahí está tu explicación, déjame en paz. Ambos nos hemos helado, ambos nos hemos revisado el teléfono, ambos nos hemos puesto mala copa y ambos nos hemos gritado. Así como en el video, solo que esta vez me grabaron a mí. Y que entra Brian, señores, a la pelea en Twitter y escribe No te conozco, refiriéndose a Dallas. Acabo de ver tu video y el resto de tu contenido y es claro a lo que te dedicas. Lo único que te diré es que es absurdo opinar de un tema del cual ni siquiera tienes conocimiento. Únicamente por ver un video que circula en internet, determinas cosas sin sentido de una más persona. Jamás he sufrido de mal por parte de mi pareja y el día que eso llegue a suceder, claro está que dejaríamos de estar juntos. Me planteas como una persona sumisa y tonta y para nada lo soy. Lo peor es que juzgues a alguien por su manera de ser mediante redes sociales. Cuando tú también tienes un personaje polémico que tiene mucha cola que le pisen. No todo lo que se ve en internet es en la vida real. Tener una discusión con tu pareja es algo que a cualquier persona le puede pasar. Yo no pedí que me grabaran o no puede salir o no puedo salir a divertirme y tener una mala noche con mi pareja. Hasta ahí nos quedamos hasta el momento que estamos grabando este video. De verdad que la cosa está ardiendo en redes sociales. Está fuertísima la situación. Y bueno, esto ocasionará que por supuesto todavía Yerimua esté más en el foco de la atención y más del público español de Dallas Review que seguramente muchos no conocían a Yerimua y que actualmente pues está volviendo tendencia con polémica tras polémica. ¡Qué bárbaro! Porque sí, efectivamente la polémica vende, el sensacionalismo vende, el morbo vende y eso atrae más vistas y más seguidores. Eso es un hecho, mis doggies queridos. Así que muchos creadores de contenido aprovechan para jugar con estos términos, con estas herramientas y logran sus objetivos. Eso está escrito. Y en el periodismo es validísimo, estoy hablando ya para este lado, usar la herramienta del sensacionalismo. Resaltar lo más fuerte e importante de una noticia o de una entrevista. ¿Qué tal, mis doggies queridos? Y así vamos a resaltar también la noticia de que Jackie fue la eliminada de este fin de semana en Survivor. Polémica eliminación porque ni tan siquiera le dieron chance de ir a un duelo, a una competencia final. Pues ella ya en entrevista con Survivor justo revelaba que le tuvieron miedo, que le pareció muy injusto la manera en que los otros votaron por ella, que ya tenían este plan estratégico, que seguramente le tuvieron miedo porque ella demostró que podía sacar a muchos de los halcones que estuvo sacando, ya mucha gente que a pesar de que la juzgaban y la criticaban, que se la pasaba dormida, que no apoyaban en la comida, ella revelaba que no apoyaba porque pues entre Sadie y Catalina se peleaban por cocinar, que nunca hubo una mala intención de planear cosas con Yusef, ningún sentido romántico también, porque recuerden que Jackie tiene novio, que a ella le gustaría ver ganar a Naomi, que la sigue considerando una gran amiga, que ve a David de los halcones como un fuerte competente también para que gane, que Kate seguramente estaba enojada o molesta o celosa de Jackie, porque Kenta de inmediato le puso la atención a Jackie, porque desde que llegó Jackie, miren, todos los ojos sobre ella. Para Jackie es muy difícil perder, por eso esta fue también una gran lección para ella, pero de que dio de qué hablar, dio de qué hablar. Hubo muchos temas, por supuesto, que estuvo abordando. Nosotros tendremos entrevista esta semana con Jackie para platicar acerca de esta eliminación histórica en Survivor, en donde finalmente, pues muy al estilo de Big Brother, ¿no? Se fue bajo votación, se fue bajo una estrategia maquiavélica y que todo pinta, pues perfecto, porque Jackie sale de Survivor justo en las ya tres semanas que estamos, en donde Acapulco Shore le dará con todo en la promoción y que Jackie viene a contar todo lo que vivió también dentro de los capítulos de Acapulco Shore. Así que miren, le queda como anillo al dedo el hecho de que haya salido ya. Yo vuelvo a recargar que sí, la entrada de Jackie le dio un plus al programa, que puso a temblar a los integrantes, porque, pues, conocían el lado polémico de Jackie y lo que iba a agregar dentro de este reality show. Estamos ya rumbo al gran final de Survivor a finales de septiembre, tengo entendido, finaliza este programa para dar paso a Hexatlón. ¿Otra vez Hexatlón? Sí, otra vez Hexatlón. Así que vienen muchas cosas, por supuesto. Oigan, mis doggies queridos, pues, vámonos rápidamente con las noticias de Acapulco Shore, porque los promos están dando mucho de qué hablar. Primero, Fernanda en su promo da una explicación de que a ella se le hace, pues, muy naco alguien que tira una copa o tira cerveza a alguien más. Y esto remontó a cuando Dani, en la séptima temporada, le avientó un vaso con alcohol a Manelic, porque ya la tenía hasta la coronilla y también porque traían a carrilla a Fernanda. Bueno, pues, esto, esta declaración de Ferchi hizo que, pues, pusiera con un ojo al gato y el otro en el chismazo a Dania. Fernanda me ha dicho que se le hacía gata a esta situación y Dania pone, no, pues, sí soy gata, jajaja. Y Fernanda le pone, Verge, ¿hiciste eso? Pero, güey, no sabía, o sea, ya ni se acordaba de lo que había pasado en la séptima temporada cuando fue algo muy icónico. O sea, literal, esa escena de Dania donde le tira el vaso a Manel es algo icónico que se queda dentro de las escenas más polémicas y fuertes del reality show. Después, pues, mucha gente le reclamó a Fernanda, ¿cómo es que no te acuerdas? Y ella lo que hizo fue ayudarte siempre, estará contigo después de toda la carrilla que te hicieron dentro de la séptima temporada. Después Fernanda publicó una historia que gracias al Team Short que rescató esta historia en donde, pues, está aclarando que ella no tiene nada en contra de Dania Méndez. Tremendo, tremendo, se puso tremendo, pero bueno, hasta ahí quedaron las cosas, pero que viene el promo de Ricky, este nuevo chico que viene a darlo todo con esta personalidad y físicamente muchos lo hemos comparado con Javi que sí se parecen un poco por el pelo chino, aparte es de la comunidad y todo, pues, a Javi lo empezaron a etiquetar de que se parecía Ricky a él y que responde Javi, bueno, Javier o Javi, quién sabe, porque él pone, por favor, ya dejen de taggearme y compararme en sus comentarios, lo único que le veo semejante es que tiene el pelo largo y que es extrovertido. De ahí en fuera, nada que ver esta teibolera detrás de taller mecánico conmigo, ja, ja, ja. Y que le escribe Ricky, dice, qué hueva que para destacarnos tengamos que tirar mirrors entre nosotres cuando somos de la misma comunidad. Yo tampoco creo que tengamos nada en común, pero eso ya lo verán en la temporada y yo creo que hay que darle chance a Ricky. Obviamente, visualmente, pues, sí lo comparamos, por supuesto, porque, pues, hay similitudes, pero, pues, en personalidad seguramente son dos cosas totalmente diferentes. Javier le responde, solo porque eres de la comunidad no significa que seremos amigos. No te cuelgues de algo que es irrelevante y no tiene que ver. Ojalá que destaques para que me dejen en paz. Ojalá que esta vez sean justos contigo. ¡Suerte! Bueno, ahí no paró la cosa porque después entró Isaac Castro a defender a Ricky y le pone, oh, my God, ya quisiera tener un poquito de actitud de lo que tiene él. No lo puedo creer, qué envidioso. O sea, le dice a Javier y después te metiste con quien no tenías que. Por algo, él está y tú nunca volviste a estar. Tanto que te quería y tan envidioso sin conocer que eres. No conocía esa parte de ti. Adiós. Y Javier le responde a Isa y le pone, yo nunca te quise, chiquis, triquis, porque para eso se construye. La que no he visto o escuchado desde la séptima temporada. Nunca fuimos amigos, Isa. Trabajamos en un proyecto y nunca te volví a ver ni tus luces porque sabías que no me llevaba con los otros. Por favor, qué vieja tan payasa, especialmente de toda la Miers que se echó con Fernanda. ¿Qué tal? No estuvo fuertísima esta discusión en redes sociales. Pero miren, yo creo que Javier le encanta la polémica también y está padre que de pronto pues haya dejado un antecedente en cuanto a estilo físico y que la gente de pronto llegue otro integrante y diga oye, ¿se parece Javier? Qué padre que la gente se siga acordando de él después de su participación en la sexta y séptima temporada. O sea, está padre esa referencia, ¿no? O sea, no debería tomarlo tan a mal. O sea, no debería, pero pues yo sé que seguramente quiso hacer polémica y se le fue encima. Y Ricky yo creo que tenía todas las buenas intenciones, ¿eh? Al contrario, yo creo que Ricky yo lo veo muy emocionado porque lo conozcan, he escuchado muy buenos comentarios de él, así que hay que darle chance, hay que darle chance y que no se agüite Ricky tampoco, ¿eh? Está mejor que dé de qué hablar a que no dé de qué hablar. Así que, pues, vamos a esperar el próximo 27 de septiembre esta nueva temporada. Oigan, y la academia sigue dando de qué hablar, qué bárbaro. Pues resulta y resalta que se acuerdan cuando Miriam Montemayor dio Cantol como la flor de Selena. Pues en un en vivo, Cecia, Rubí y Nelson, pues hicieron que Cecia imitara a Miriam Montemayor cantando como la flor. Después circuló la versión de que, pues, Miriam Montemayor había dejado de seguir a los chicos de la academia. Después, Miriam Montemayor aclaró que no. En un tuit dice, yo nunca seguí a mis ahijados de la academia porque sus cuentas las estaban manejando otras personas. En realidad, yo nunca los dejé de seguir porque, pues, nunca los había seguido. Sin embargo, Cecia, a través de sus redes sociales, escribió que ya había hablado con Miriam Montemayor, le había ofrecido una disculpa. Otra cosa que no me había fijado que de verdad la madrina me dejó de seguir. Me dejó de seguir la madrina. Pero, es que, no creo que se haya enojado por algo así. O sea, no fue con mala intención. Yo no le hice nada de a Miriam. Yo estaba cantando. si ella se enojó por algo, pues, infantil, pues, cada quien toma las cosas de su manera. Nosotros no le hicimos con mala intención, aparte. Yo ni sabía, pero bueno, si me dejó de seguir es porque le molestó, pero no, yo no le hice con mala intención. Y dejó de seguir a Rubí, a Nelson. Ya le escribí a la madrina y le pedí perdón. Pensé que ella también le iba a causar gracia. Le dije que se nos una también que nuestro fandom de una S1, corazón el icónico como La Flor, no es en son de burla hacia ella. Ya le dije que hay que hacerlo un meme viral. Miriam Montemayor y la etiquetó. Y es que también rescataron una respuesta de Miriam en Facebook en donde, pues, a Miriam le escriben lo siguiente. Un seguidor le escribió en Facebook a Miriam. Te dejo de seguir por infantil. Sigue a Césia y vuelvo. Y Miriam le contesta, tú a mí no me vas a decir a quién seguir infantil tú y ella. Bueno, hasta ahí quedaron las cosas. Esperemos que se hayan arreglado. A lo que dejó entrever Césia, yo creo que sí, sí aclararon las cosas y que al final, este, pues, fue una broma que, pues, evidentemente, pues, se pasó. Se pasó un poquito y que al final, pues, yo creo que sí deberían de respetar la autoridad que en su momento fue Miriam Montemayor dentro de la academia, ¿no? Y que, evidentemente, pues, esa bromita, pues, se tomó muy, muy a mal. ¡Qué bárbaro, mis doggies queridos! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal, les mando un besote sabroso y nos vemos en nuestro próximo video.